no 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 hijo de puta joder ay que casi me quedo vivo ahi va dale no me pega la otra cuidao joder jaja dios vale cuando yo te diga dale eh vale va ya que haces ya jaja jajaja dos tres dale bien pero si le das para otro lado ya hijo uno dos tres ahi va dale no no aqui viene tren aqui viene tren corre subi 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 al coche madre mia joder vamos igueputa y ese de ahi es dios todo observador vamos vaya dame la mano ayúdame hijo puta mira 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 que coño mira lo tio esta volando esta mas erecto que mi polla tio jajaja pero que es esto tio pero eso va que miro bien jajaja eh viene tren viene tren jajajaja es que ha visto el coche amor vamos por la montaña jajajaja jajajaja da mucha pena tio pero mira los pies que los lleva bajo tierra a ver igual que lo viste tio mira la chancla mira mira lo vale vale venga uy vamo no ultima oportunidad eh esta es la ultima valle no hay mas montaña jajajajaja no no me caigo del tren noo megaforto lo juro dios madre mia que dices chaval madre me llego a subir asi es que encima cada vez la hace con un coche peor el cabron jajajaja madre mia madre mia lo consigues lo consigues uff te pierdo eh no se donde andas osea mira mira dios que dices uuuh madre mia mirala le disparo una bala a ver que pasa vale todo para delante mira mira esta vamo que que vamo valle dios dios noo casi me cago un dios se estrecha se estrecha me caga vamo quita quita está guardia Mierda, que volcao Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Si haces eso chaval, me cago en ella Se me caen los pantalones Madre mía, el coche que a ver corre menos El coche es más mierda del mundo Voy, voy, voy Dios, mía, vaya, hijo puta Dios, Dios, ¿cómo tengo el coche? Mirala, se le ve todo Y me saca el dedo No, que me caigo, que me caigo Vamos, que quilombo, que quilombo Me cago en la puta Vamos, Valle Dios, los pelos de Jesús, tío Estás lejos de algo lo hago Casi, tío Vamos, Valle, vamos, que ya llega, que ya llega Oh, me caigo, mierda No lo puedo creer Y me mata el tren Me ha matado el tren, tío ¿Serio? Hala, pues le jodió Y me ha subido justo, tío Es una polla, ¿no? Qué asco, tío Ha subido, tío, justo cuando he muerto Toma, dibujos a lo grande Y esto es una manualidad Art Attack ¡Dibujo!